Estamos en este vivo junto con Caro de ASIC365, con Loli que está en Madrid y con Tati que está en New York y vamos a hablar de las novedades viajeras y de las restricciones de los países que fueron cambiando en el último tiempo. Así que bueno, Caro, te dejo que sigas vos. Perfecto, sí, bueno, ahí ya nos presentaste un poco, obviamente se hizo así porque problemas, dificultades con el Instagram, pero la idea es hablar de las novedades viajeras de este mes, así que si quieren voy a repasar los temas que vamos a tratar hoy, así todos están al tanto de qué vamos a hablar, obviamente este vivo va a quedar guardado, vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube como siempre, así que después compartimos el link y bueno, obviamente primero todo el tema de los vuelos y las novedades de este mes para viajar, a dónde se puede viajar hoy, que es muy bueno porque cada vez la lista es más grande, así que vamos a hablar de los países, los requisitos de los países, que ahí las chicas van a compartir las novedades tanto en España, Loli y Europa y en Estados Unidos, que obviamente es como lo más importante ahora, y después bueno, todo lo que es para viajar seguros y vamos a responder a preguntas. Caro, ¿sabés qué? El micrófono está golpeando en tu collar y hace como un ruido, ¿he visto el collar que tenés puesto? El micrófono golpea y hace como una interferencia, te aviso por las dudas. Ok, ya me lo saco en este instante. O tené el micrófono para que no choque, así no se escucha el ting, ting, ting. Perfecto. Bueno, así que ahí comenté los temas, yo soy caro, trabajo para SIS365, soy noma digital, ahora estoy en México, ahora precisamente estoy en Cancún, así que bueno, eso. Si les parece, arrancamos. Flor. Bueno, antes que nada, si tienen consultas, por favor déjenlas en la llave de preguntas, que así las podemos ver todas y podemos responder después al final. Por otro lado, bueno, hay novedades. Con respecto al ingreso de Argentina, hoy en día está abierto para todos los que quieran venir, que estén vacunados a la Argentina, sean extranjeros, para venir todos, tanto extranjeros como argentinos, tienen que traer un PCR realizado dentro de las 72 horas previas al vuelo, si estén vacunados o no, en casos argentinos, que los únicos que pueden entrar no vacunados son los argentinos, en el caso que no estén vacunados, además del PCR, cuando llegan tiene que hacerse antígenos, una cuarentena de 10 días y además un PCR al séptimo día. Lo que cambió ahora es que el PCR al séptimo día que pedían antes, para los que están vacunados ya no se pide más. Entonces esa es una buena noticia, se flexibilizó. O sea, si vos sos extranjero y querés venir a Argentina, podés hacerlo con la vacunación completa, que hayan pasado 14 días que te vacunaste completamente, traer un PCR hecho dentro de las 72 horas previas a la salida del vuelo a Argentina, y nada más, sacaron lo que es antígenos en la río y el PCR el séptimo día. Así que eso es todo, es una buena noticia. Y después, con respecto a las noticias de los otros países, van a haber cambios próximamente. Bueno, ahí Tati está conectada desde Nueva York, así que le vamos a pedir que nos cuente brevemente qué va a cambiar a partir del 8 de noviembre en Estados Unidos. Tati. Bueno. Hola a todos. Bueno, a partir del lunes del 8, Estados Unidos abre las fronteras, hasta ahora está como bastante limitado. La única condición es que la gente esté vacunada con esquema completo de vacunas aprobadas por la FDA, que es un organismo americano, o por la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas aprobadas por la FDA son la Johnson, Pfizer y Moderna. Y las aprobadas por la OMS son esas tres, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm y Sinovac. Así que cualquiera que tenga esquema completo de vacunación con esas vacunas puede ingresar a Estados Unidos. Esquema completo es, si tienen la Johnson es una sola dosis, el esquema completo se considera a los 14 días de haber recibido esa única dosis, y si son las otras, que son de dos, es a partir de los 14 días de haber recibido la segunda dosis. Bien. Con eso pueden ingresar. Está bien. O sea que, por ejemplo, el argentino, que 10 millones de argentinos tienen Sputnik, lamentablemente hasta que no se apruebe por OMS, Sputnik no van a poder ingresar, ¿verdad? Por el momento no. Incluso si tienen la Sputnik y otra de las aprobadas por la FDA o la OMS, no, porque cuando son las dos dosis exigen que sean las dos dosis de alguna de esas vacunas. Así que desgraciadamente por el momento con Sputnik no hay novedades y mientras no esté aprobada no se va a permitir el ingreso. Y siguen pidiendo el PCR 72 horas antes de volar para mayores de 18 años. Eso es obligatorio. Ok, o sea que los menores de 18 años no hace falta que tengan ni PCR ni vacunación, ¿es así? PCR sí, todos. Incluso dicen que los únicos que están exentos del PCR son los chicos menores de dos años, pero que si igual le podés hacer un PCR, mejor. Pero que de dos a diecisiete con PCR está bien, porque entienden que en muchos lugares todavía no se está vacunando a los menores. Ah, ok, ok, entiendo, está bien. O sea, los menores pueden entrar con PCR hasta diecisiete años, digamos, y no tienen vacunación, y después el resto, dieciocho para arriba, todos con vacunación y PCR. ¿También admiten antígenos, Tati? Creo que sí. Está bien. Y una pregunta, porque se dio mucho el turismo de vacunación en Estados Unidos y en Nueva York, vi que compartiste ahí un montón de lugares donde uno pudiera vacunarse. ¿Sabés qué va a pasar después de esas fechas si van a seguir existiendo? ¿Se dice algo? La verdad que yo haya escuchado, no. No sé qué va a pasar. Pero hoy día, ¿vos ves, por ejemplo, que siguen abiertos lugares donde uno se puede vacunar, como había antes, o ya no los ves más en la calle? Yo los veo menos. Lo que estoy notando más en la calle son lugares donde testearse, más que donde aplicarse la vacuna. No quiere decir que no exista, pero se está fomentando más ahora de vuelta el testeo, me parece. Y calculo que a partir de la semana que viene, cuando ya ingresen principalmente muchos turistas de Europa, habrá un poco más de novedades. Con respecto al tema. Bueno, está bien. O sea que todos los que entran, digamos que el 7 de noviembre sería el último día para ingresar solo con PCR o antígenos de Estados Unidos. Claro. Y es importante, el domingo cambiamos la hora, porque sé que esto entra en vigencia a las 12 de la noche del 8 de noviembre. El 7 atrasamos la hora, no sé si cambian algo, pero bueno, va a haber dos horas de diferencia para que tengan en cuenta por el tema de los vuelos también. Ah, ok. Y generalmente los vuelos que salen acá salen a la noche y llegan al día siguiente a la mañana, así que por ahí mucha diferencia. Pero sí sepan que, bueno, que se los van a pedir. Sí. Y otra cosa agrego, con lo que yo lo había puesto acá en un resumen, el test COVID, el test negativo que te piden para ingresar, además de si estás vacunado, es hasta tres días del viaje, antígenos, PCR o LAMP, aceptan los tres, y si sos menor de 18 años, alérgico, tenés contraindicaciones, que esas serían las excepciones de vacunación, que habría que verlo bien, se hace, hay que hacerlo un día antes del viaje. O sea, los que están vacunados tres días antes del viaje, y los que no, que en este caso serán los menores, los únicos que podrían entrar un día antes del viaje. Antígenos, PCR, NAC y LAMP, aceptan. Así que, está bueno. Sí. Ahora, otra de las cosas que también ha entrado en duda es, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene un vuelo de conexión en Estados Unidos para otro país, y nos estábamos preguntando qué pasaba, ¿no? Y bueno, por lo visto, el tema es que tienen que cumplir también con los requisitos de Estados Unidos para hacer tránsito en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, si van a México, tienen que estar vacunados también y llevar un PCR o antígenos, por más que estén en tránsito a Estados Unidos. Es importante decirlo, porque por ahí mucha gente tiene vuelo de conexión y no lo sabe, y eso les va a generar un problema si no están vacunados, por ejemplo. Sí, entiendo que sí, y lo que acá dice el site del CDC y la FDA es que, básicamente, si no cumplís con los requisitos para que está pidiendo Estados Unidos, las aerolíneas no te deberían dejar abordar. Así que, me parece que para los que están en tránsito está complicado. No, sí, aplica lo mismo. Mi pareja, por ejemplo, está acá en México y vuela por United y pasa por Estados Unidos, si ya le dijeron de la aerolínea, que sí o sí, a partir del 8, tiene que tener la vacunación completa y todo. Así que sí, aplica. Para el tránsito aplica los mismos requisitos, confirmado. Perfecto, gracias, Caro, por la aclaración. Dentro de la página del CDC de Estados Unidos, aclara que las excepciones a la vacuna son las personas que tienen alguna alergia o también participaron de algún ensayo clínico de la vacuna y tienen como demostrarlo. Para eso sugiero que se metan a la página oficial de CDC, googleen CDC, que es, digamos, todo el organismo de salud de los Estados Unidos, donde ahí están todas las aclaraciones sobre quiénes pueden entrar, quiénes no, qué tipo de... Inclusive hay una sección en español de preguntas frecuentes que está súper claro, que contestan todas las preguntas que tienen. Perdón, tiene un vaso. La verdad es que el sitio del CDC es súper completo, dice, aclara muy bien las restricciones, cuáles son las vacunas aprobadas, qué test están pidiendo para ingresar, así que es súper claro. El sitio ese es súper recomendable. Genial. Bueno, Tati, muchas gracias. Sé que tenéis otro compromiso. Gracias a usted. Pero, ¿querés agregar algo más que no dijimos? O, bueno, recordamos tu cuenta para seguirte. Tati en New York City. Y, nada, sé que hay muchas consultas por la Sputnik, es lo que todos queremos saber. Cuando haya novedades las vamos a avisar, porque, bueno, es algo que nos interesa y nos afecta a todos. Así que, por el momento, paciencia y esperar, no queda otra. Bueno, genial. Bueno, gracias, Tati. Me creo que después salgo. Bueno, dale, dale, perfecto, gracias. Bueno, Caro, ¿te parece? Seguimos con Loli, Loli que está ahí en España, que ya es tarde también. Dale, sí, sí, obvia. Loli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Sí, sí, sí. Bueno, me alegro. Así que, un poquito menos de diferencia. Ahí está. Bueno, desactivo los comentarios, así te vemos. Bueno, Loli, contanos qué está pasando en España. A ver, finalmente, el paraíso de los Sputniks, ¿ahora pueden entrar? En realidad, bueno, la Sputnik sigue sin estar aprobada y sigue sin estar en el listado de las asaltadas. Lo que cambió es que con la renovación del BOE se sacó un nuevo listado de países considerados como seguros, donde se incluyó a Argentina, que es lo que se estaba esperando. Entonces, en sí sigue todo igual. Los que vienen de países seguros no es necesario presentar ni vacunación, ni pruebas de recuperación, ni de diagnóstico, como lo llaman ellos, porque se considera que vienen de zonas seguras. Entonces, esto es lo que ahora se agregó para Argentina, se agregó Colombia y Perú también. De América ya estaba Chile y Uruguay. Y bueno, estos son todos los países de la Unión Europea y algunos más en el listado que está ahí compartido. Entonces, todos los que vienen de esos países que se consideran como seguros, no es necesaria la presentación de ninguna de esas pruebas, con lo cual ya no importa, digamos, si estás vacunado o no, o con qué vacuna estás vacunado. Y los que vienen de los países que siguen considerándose no seguros, sigue la misma modalidad de vacunación, donde la Sputnik no entra, por ejemplo. Entonces, quien viene, por ejemplo, no sé, de Brasil o de Paraguay o de cualquier otro país que no son estos cinco, ahora consideraros como seguros, las vacunas siguen siendo las mismas, que son las que Tati nombró, de las aprobadas por la OMS y la Agencia Europea de Medicación. Bien, entonces, para pasar en claro, una argentina desde Argentina ahora puede volar a España, simplemente nada más, completando la declaración jurada de España, y nada más, no te piden más nada. Eso es lo que, no, España no pide más nada y acá en Barajas no están pidiendo más nada. Eso salió en el BOE el sábado, que es el boletín oficial, el martes, que fue el primer día a Bill Post, la publicación, se actualizó en la web de Turismo de España, hoy se agregó en la página de Exteriores de España también, o sea que en todos los sitios oficiales de España está así, que quienes vengan, de hecho el texto de Travel Safe lo pone, quienes vengan de Argentina, no necesitan presentar ninguna prueba, ni de diagnóstico, ni de vacunación, ni de post-COVID. Pero sí, por muchos comentarios, y gente que le tocó volar en estos días, aparentemente en los aeropuertos todavía les están pidiendo la prueba de PCR. Lo que pasó con los vuelos del domingo, fue que las aerolíneas tampoco todavía, como que no habían recibido el comunicado oficial interno, en la página de Turismo, y la de Exteriores todavía no estaba cargado, entonces yo creo que un poco como por las dudas, lo seguían pidiendo. Pero la gente que le tocó volar ayer pasó lo mismo. Entonces, ahí hay un tema, yo creo que como todo, cada vez que la restricción cambia, como que lleva unos días acomodarse un poco, en todos los sitios oficiales de España, dice que no necesitan nada, ni PCR, ni antígenos, ni vacunas, ni alta post-COVID, solo completar el formulario de sanidad, pero la realidad es que algunos, si no lo tienen, están teniendo problemas para embarcar. Así que lo ideal sería que quienes huelen en estos días, hasta que se acomode todo un poco más, si llevan aunque sea un antígeno, que sobre todo se lo están pidiendo a la gente que tiene Sputnik, por lo que comenta la gente que viaja, que les piden tener un antígeno o un PCR. Pero claro, después cuando llegan acá, no se los piden, porque acá Argentina está dentro del listado de países seguros, entonces ya no es un requisito. Bien. Ok, clarísimo. Entonces, bueno, si ya no piden nada, pero ¿qué pasa, por ejemplo, algo que preguntan mucho los pasajeros, ya lo hablamos antes, los pasajeros que tienen un vuelo en conexión, por ejemplo, para llegar a España, voy, quiero llegar a España vía París, vía Amsterdam, paso por Holanda, por Francia, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué me piden? El tema es que acá se hacen migraciones en el primer punto que tocas de la Unión Europea. Entonces, por más que tu destino final sea España, si vos haces conexión o tránsito, aunque es inmediato, en cualquier aeropuerto de la Unión, vos haces migraciones en ese país. Entonces vas a tener que traer lo que te pide ese país, que la mayoría siguen con estas restricciones, o de vacunas aprobadas, o de PCR, o que no aceptan, por ejemplo, los no vacunados o vacunados con Sputnik. Entonces, el tema está ahí, ver dónde uno hace la escala, porque va a necesitar. Lo que le pide ese país de escala, porque es donde va a hacer migraciones, y después, aparte, lo que le pide España para entrar, que hoy no le está pidiendo nada. Lo mismo pasa si van a otro país de la Unión Europea, vía Madrid. Si bien hoy a Madrid vos podés entrar sin vacunas, o sin PCR, o sin antígenos, si tu destino final es un país que lo pide, lo vas a necesitar. Por más que sea una conexión en España. Porque vos siempre tenés que cumplir con el país destino, y el país donde conectás. Y si la conexión es internacional, que ya salís de la Unión Europea, donde vos quedás en tránsito internacional, porque no hacés migraciones en la Unión, ahí sí podés transitar sin problema, siempre que tu equipaje está despachado de destino final, que tengas la tarjeta de embarque del segundo tramo, y que en general conectés con la misma aerolínea, cosa de que se haga todo a continuación, o las aerolíneas que tienen acuerdo, porque vos no hacés migraciones. Entonces ahí se puede transitar sin problema hacia el país destino fuera de la Unión. Que también vas a tener que tener lo que te pide este país, de fuera de la Unión. Y todo el que pase por España, ya sea porque entre, o porque está conectando, sí o sí tiene que completar el formulario de sanidad. Que es el que te hace una serie de preguntas, te hace adjuntar la documentación que vos tenés, y si lo considera ok, te da el código de QR de entrada. Que te lo van a pedir en el embarque, en el origen del vuelo, y te lo van a pedir cuando entres en España. Entonces eso es para todos, menores, mayores, hay manera de completarlo individualmente o por grupo familiar, el formulario de sanidad. Y les va a entregar un código QR para cada uno. Y eso sigue estando ahí claro, que es para todo el que entre o transite por España. Bien, y otra cosa que está pasando en otros países de Europa, pero tengo entendido que en España no, digamos el pasaporte COVID en España, dentro, una vez que entras a España ya no te lo piden, ¿no? No, eso también me lo preguntan mucho, qué pasa si quiero ir a bares, restaurantes, tomar el tren. Dentro de España peninsular no se pide para nada ningún certificado de nada, ni de vacunación, ni de PCR, ni de nada, lo mismo para transporte público, cines, teatros, nada. Lo único que está acá restringido es la distancia, el aforo limitado y el uso del barbijo en todo lo que es interior. Pero no te piden para nada. Y después, si vos volás a las islas, Canarias o Baleares, ellos siguen pidiendo un PCR o antígenos para el ingreso o estar vacunados. Pero es solo para entrar a las islas y tienen un formulario de sanidad diferente al de entrada a España. Y eso sí sigue siendo obligatorio, pero también después, una vez que estás en las islas, para moverte dentro de las islas, ir a bares y demás, no se pide nada. Bien. Otra pregunta que hacen mucho, Loli, el tema de qué pasa si transitás. Hay muchos que tienen vuelo a España vía Brasil, por ejemplo. Brasil todavía no es un país verde. No. ¿Qué pasa en ese caso? Si es conexión, porque solo están conectando, se les toma, o sea, aplica lo de Argentina. Ahora, si están ni permanecen en Brasil, o embarcan desde Brasil, por más que sean argentinos, como inicio de un viaje desde cualquiera de estos países no seguros, le van a acordar las restricciones de ese país y volvemos a lo mismo. Vacunas aprobadas, o pasaporte comunitario, quedan las restricciones de Brasil, por ejemplo, en este caso. Pero en ese caso tendrían, si hacen una conexión en Brasil, tendrían que tener el equipaje de destino al final y quedarse solo en el área de tránsito para que no corran esas restricciones. Claro, como que el viaje no está siendo iniciado en Brasil. O mucha gente me pregunta por qué tal vez se cruzan a Paraguay y vuelan desde Paraguay, de Chaco y demás, que les queda más cerca. En ese caso, vos estás iniciando tu viaje en Paraguay. Porque es donde tenés pasaje, donde estás embarcando, donde estás haciendo migraciones de salida. Entonces, en ese caso, es no seguro Paraguay, entonces les van a pedir todo esto. Que, por ejemplo, los que se cruzan a Chile, para volar desde Chile, como Chile también es seguro, paso sin nada. O si vinieran via Uruguay. Bien, 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 entendido. Bueno, y con respecto, hablemos un poco de los países de Europa que empezaron a flexibilizar, digamos, las medidas para aquellos pasajeros que vienen de Argentina. Es el caso, por ejemplo, de Portugal. Portugal ahora permite que los argentinos que vienen de Argentina ingresen con alguna de las tres opciones que es o PCR, de hecho, 72 horas antes, o antígenos, 48 horas antes, o vacunación, que en realidad la vacunación todavía no aprueban la vacunación de Argentina, o sea, no está homologada, así que los que están vacunados en la Unión Europea podrían, y si no hay que llevar PCR o antígenos, bueno, otro país también que fue también pionero es Francia, también que pide alguna de las tres opciones que son PCR, 72 horas, antígenos 48 horas, o vacunación, que aceptan los de la EMA, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covichy, Baxeria, Johnson y Johnson, nada más, o sea, no entra ni en funding, ni en el farm, pero en ese caso, los argentinos pueden llevar PCR o antígenos, y y esto, en estos casos, los menores de 12 años están exentos, si viajan menores con los pares, no hace falta que pongan nada, hoy se sumó, anunció Holanda también, Países Bajos, a partir del 4 de noviembre, también adopta las mismas medidas, que los argentinos pueden entrar con las tres opciones, o vacunación, o PCR o antígenos, en Holanda sí acepta la Sinopharm, por ejemplo, no la Sputnik, pero bueno, esto lo que hace es que a los que tienen Sputnik, que no significa que la vacuna está aprobada, les da la opción de entrar con otra alternativa, que es el reo antígeno. Quede claro eso, porque por ahí se piensan, no, se aprobó la Sputnik, no, todavía no hay noticias, no sabemos cuándo, ni en Estados Unidos ni en Europa, pero sabemos que por lo menos tienen esa opción que flexibiliza un poco más, y otro también que se sumó a estas medidas fue Alemania, que también se lo que está con alguna de las tres opciones, pero por lo que comentaron seguidores que están viviendo en Alemania, ojo con esto, porque una cosa es que vos puedas ingresar a un país, pero otra muy distinta es que después te puedas mover libremente como Francia, del país, porque te piden para los lugares adentro, cerrados, para los restaurantes, inclusive hoteles, el pasaporte COVID, el pasaporte COVID es tener o bien la vacunación autorizada por ese país o un PCR o antígenos, si vos estás vacunado, por ejemplo, yo tengo Sinopharm, voy a Francia, en Francia no está aprobada la Sinopharm, voy a tener que sacar un PCR o antígenos cada 72, 48 horas para poder entrar a un restaurante y comer o ir a un bar o lo que sea, eso implica un gasto extra que por ahí muchos no lo están considerando y que hablamos de, Loli, 25 euros para arriba, ¿no? Antígenos, PCR, todo eso. Sí, no sé cómo estará en Francia, pero acá por lo menos antígenos por menos de 30 euros es difícil de conseguir y PCR es 60 el más económico y de ahí para arriba hasta 100 diálogos. Y no hay lugares gratuitos donde hacérselo, que eso también lo preguntan mucho en España, por lo menos no hay donde hacerse ni antígenos ni PCR gratuitos. Es todo pago. Poco menos, un poco más, pero todo pago. O sea que estamos, eso para el que lo tengan en cuenta que si bien entran a un país que está permitido con alguna de estas opciones, también tengan en cuenta que para moverse, que no es el caso de España que pide pasar corte COVID para meterse a lugares cerrados, sino que también van a necesitar eso y aprovecho a Tati y te pregunto, ¿cómo es en Nueva York con el tema este del pasaporte o por lo menos que te piden vacunación para ingresar a ciertos lugares? ¿Cómo se manejan? Sí, me iba a despedir, pero les decía eso, les quería contar, hoy por hoy siguen pidiendo prueba de vacunación y carnet con identificación para ingresar a lugares cerrados, principalmente gimnasios, bares, teatros, Broadway, en caso de no tener la vacuna correspondiente tenés que presentar un PCR, pero bueno, no sé qué medidas van a tomar a partir del 8, porque se supone que si después del 8 ingresás como turista ya tenés las vacunas aprobadas o permitidas para el ingreso a nivel nacional, así que hoy por hoy la ciudad sigue pidiendo carnet de vacunación e identificación personal para ingresar a lugares cerrados. A partir de la semana que viene ya es a nivel nacional. Igual en Nueva York todavía hay lugares donde se puede hacer los PCR o antígenos gratuitos, ¿verdad? Sí, hay bastantes en la calle, hay unas carpas de LabQ que están en varios lugares estratégicos, sé que no están cobrando y que es bastante rápido. Bien, ¿y hacen PCR y antígenos ambos? Creo que sí. Bueno, bien. Creo que sí. Así que nada, les quería decir eso antes de irme. Está bien aquí. O sea, pero en realidad le piden a todo el mundo, locales y turistas, ¿no? Cualquiera que entre a lugares cerrados. Sí, sí, no hay distinción. Si es para lugar cerrado hay que presentar vacunación y un JID. ¿Eso lo tenés que validar en alguna web antes o directamente mostrás tu carnet o papelito, cartoncito o en tu experiencia que te han pedido? Para los que nos vacunamos acá hay un app en el teléfono que es solo para los de acá, pero entiendo que igual está todo explicado en la página del CDC si vos presentás y vos presentás la tarjeta que te dieron en otro país mientras aclare qué vacuna tenés, creo que eso alcanza. Perfecto. Bueno, genial. Sí. Así que bueno, chicas, gracias. 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 Un saludo a todos. Gracias a todos. En New York City. Chau, chau. Chau, que anden bien. Nos vemos en Nueva York, espero en un momento. Dale, los espero a todos. Y en Madrid y en México, ya que estamos. Sí, sí, sí. Obvio. Bueno, seguimos acá con Loli y con Caro. Igual Loli no te quiero retener mucho porque sé que es tarde ya en España, pero otra cosa también, digo lo último y si te parece Caro, vemos algunas preguntas que hay como 22 ahí en la, que las pueden ver todos, de hecho ahora en Instagram si abrís la llave de preguntas todas las podemos ver, no solamente yo. Otro de las novedades esta semana fue que Grecia también abrió para argentinos y dan la opción de presentar o PCR o antígenos o vacunación y dentro de la vacunación sí aceptan Spundix. ¡Opa! No pariré a la playita de Grecia, ¿por qué no? Todo el mundo listo, ya está. Grecia pasa a ser el destino número uno. Sí, ni víconos ahí, Corfu. Estamos de fiesta en Grecia. Así que bueno, ¿cuál otro país se había puesto? A ver, ya me mareé en mí misma. ¿Turquía no estaba también? Sí, en realidad Turquía es una información que aparté pero ya estaba hace rato que también permite OPCR dentro de las 72 horas, antígenos dentro de la 48 o vacunación completa y ellos también aceptan Spundix en Turquía, así que los que van para la zona de Grecia, Turquía y también el que abrió, el país que abrió también para extranjeros es Israel, es un poco más complejo, te piden sí, certificado de vacunación y ahí aceptan Pfizer, AstraZeneca, Johnson, Moderna, Sinovac, Sinofarm y a partir del 15 de noviembre Spundix, te piden un PCR negativo, un formulario, hay que hacer un nuevo PCR cuando llegás al aeropuerto de Tel Aviv y tenés que estar en cuarentena hasta que den el resultado de ese nuevo PCR que existe en el aeropuerto, o sea que puede ser uno o dos días que tenés que quedarte hasta que te dé el resultado negativo. Eso también, Israel se une a esa zona también para visitar. Así que, bueno, ¿me sabés agregar algo más, Loli? que me esté olvidando de... No, pero he escuchado mucho río. No, 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 de esos países no, después ningún otro todavía se pronunció, o sea, está todo el mundo a la espera de Italia también, que sigue restringido, pero bueno, Italia al momento ni siquiera permitía turistas vacunados y ellos tienen un estado de alarma que está hasta el 31 de diciembre y justo ayer salían las noticias que tienen intención de extenderlo hasta el 30 de marzo el estado de alarma. Pero bueno, hay que ver ahora con estas recomendaciones de la Unión Europea que eso también es un poco que generaba confusión porque la Unión Europea recomienda y después cada país miembro lo aplica a su manera tomando la recomendación de la Unión, porque muchos pensaban que como lo dijo la Unión Europea todos los países lo tienen que aplicar y digamos como hacer caso a la Unión y en realidad la Unión Europea recomienda y luego cada país lo aplica y con las restricciones que considere, así como algunos se piden PCR, otros no, entonces hay que ver qué decide Italia. Bien, ahí preguntan hablando de Italia, ¿no? que es uno de los más restrictivos, ¿qué pasa? ¿Puedo entrar a Italia si estuve 14 días en otro país de la Unión Europea presentando antígenos o PCR? Se puede, pero después pasa esto de que Italia es uno de los que está bastante restringidos internamente, cuando te quieras mover dentro de Italia o ir a lugares públicos o transporte público o restaurant y demás, te van a pedir el certificado COVID de la Unión Europea al Digital y si no, la renovación de PCR y cada 48 horas, entonces es lo que decías vos antes, a lo mejor lográs entrar a Italia después de haber estado 14 días en España o en Francia, por ejemplo, pero después el tema está en cómo moverte dentro de Italia. Bien, perfecto. En un tramo de 6 a Madrid-Milán, ¿dónde es el control estricto o, bueno, querrás decir, Juan, el control de migraciones se hace en Madrid en este caso? Se hace en Argentina y en Madrid, porque cuando embarque le van a chequear que tenga todo para entrar a Italia que no son muchos, digamos, los que hoy pueden entrar a Italia y después en Madrid también, sí. Pero para entrar a Italia ahora solamente motivo imperioso los que tienen pasaporte europeo pueden entrar, necesitan PCR antígenos y además o vacunas o vacunas y tienen que hacer una cuarentena. Así que van a chequear que cumplan con esos requisitos. Italia, repetimos, es uno de los más restrictivos y no da el brazo a trozar, de hecho, creo que extendió hasta no sé cuánto en las medidas actuales, un mes más, puede ser. las actuales hasta fin de mes y el estado de alarma ya de por si hasta el 31 de diciembre. Y muchos dicen de Italia, pero la verdad que Italia también estuvo bastante, bastante golpeado con el COVID, entonces yo creo que es por eso que se están cuidando tanto. Claro, cuando arrancó esto Italia fue el más golpeado, sobre todo en Italia del Norte tuvieron muchísimos casos. Y acá estamos entrando en el invierno, entonces también depende del porcentaje de población vacunada, es un poco la protección a eso. Seguro. Mercedes pregunta, ¿Puedo entrar y permanecer en Estados Unidos con una visa que se vence en el transcurso de la estadía? Sí, Mercedes, las visas, sobre todo las de turismo, vencen el último día de validez de la visa. Ahora, queda a criterio del oficial de migraciones cuánto tiempo estadía te va a autorizar. Generalmente uno con una visa de turista tiene seis meses de permanencia, pero cuando ya está casi vencida el oficial puede decir no, a ver, te autorizo por, no sé, vos me decís que vengo por 15 días, por 15 días te tenés que ir. Eso va a quedar a criterio del oficial de migraciones como diría Carina Olga, te lo dejo a su criterio, es así. Pero vos podés entrar a Estados Unidos hasta el último día que se vence la visa. Después, lo que pasa después lo decidirán allá una vez que entre. Eso sépanlo, también es importante. Después, ¿para España antígenos 48 horas antes de abordar o dentro o dentro de las 48 horas? Es en el lapso de las 48 horas. Es dentro de las 48 horas de Arrigo a España. Dentro de las 48 horas previas del Arrigo a España, así que hay que calcular. No de la partida de la partida a España, del Arrigo. No, de la entrada a España. Bien. ¿Con antígenos y PCR se puede entrar a Italia sin vacunas siendo ciudadanos comunitarios? Sí, lo comentamos hace un ratito, se puede siendo comunitarios, pero hay que hacer una cuarentena, pues creo que hay que hacer otro testeo. Otro PCR a los 7 días, sí. Sí, o sea, está medio como trabadito. Y aparte, necesitas el pasaporte COVID para ir a todos lados. A ver. Mi hijo vive en España y viene en la Argentina en febrero. Tiene pasaporte italiano vencido y el trámite de la renovación. Quisiera, vamos juntos, quisiera saber si puede subir al avión con ese pasaporte vencido. No, no lo van a, con pasaporte italiano vencido no va a poder subir al avión. Tiene que renovar el argentino o pasaporte argentino vencido, ahí en ese caso mediante una autorización podría llegar a embarcar, pero yo recomiendo que vaya al consulado y pida que le dan un salvoconducto. le dan una de emergencia, una nota de emergencia. Claro, pero con el italiano vencido no lo van a embarcar para acá. No, eso definitivamente no. Claudia dice, no entendí por qué estando en Francia y al tener Sputnik debo hacerme test cada 48 horas. Porque no es una vacuna reconocida para Francia. Exacto, porque Francia no la reconoce. Para la OMS ni la, claro. Claro, porque Sputnik no está aprobada para ellos, entonces es lo mismo que no tener nada en este caso de Francia que no aprueba la Sputnik, que no la reconoce. es por eso que te ofrecen la alternativa de hacerte un test. Claro, que es para ingresar a los lugares cerrados, es por eso. Claro. Es un requisito para ingresar a los lugares cerrados, tener las vacunas aprobadas y si no tenés la vacuna en el caso de Sputnik tenés que hacerte el test cada 48 horas. Claro, exactamente. A ver, acá preguntan ¿se puede entrar a Brasil por aire o por tierra se puede ya? Sí, siempre se pudo entrar a Brasil al momento solamente se puede entrar por aire y los pasos terrestres no están habilitados aún, pero se estima que en breve y piden PCR o antígenos. Lo tengo en mis destacadas país por país todos los países limítrofes, ahí lo estoy buscando, pero es eso, PCR o antígenos piden. recuerden recuerden también que pueden entrar al mapa de fronteras que más allá de todos los países que se van liberando y van abriendo sus fronteras, cada uno tiene sus requisitos como estamos hablando acá, entonces pueden entrar al mapa de fronteras que está el link en envío y ahí pueden chequear cada país, ahí pueden poner Brasil y ahí les va a saltar como todos los requisitos, todos los que les piden para ingresar a ese país. Exacto, si vayan al mapa de fronteras que es súper útil y está claro, pero te comento un PCR hecho 72 horas antes del vuelo o antígenos hecho 24 horas antes del vuelo, los menores de 12 años están exentos a este test, es lo único, y completar una declaración de salud nada más por ahora por aire ahora sí. Después, a ver, otra pregunta, acá Susana tiene el argentino regla, solo el pasaporte italiano vencido, también tiene en italiano una residencia en España. No, ya está, para salir de Argentina, de España y entrar a Argentina si tiene el argentino vigente está bien. Y después si tiene la residencia va a poder volver con el argentino. Sí, 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 porque si ya es residente, de hecho el argentino que reside acá sin tener el pasaporte comunitario es con esto que vuelve a entrar porque es un residente. Claro. ¿Saben si se puede presentar el certificado de vacunación de Argentina con AstraZeneca para ingresar a museos y restaurantes en Alemania? Era la pregunta. ¿Cada país tiene su procedimiento y su página para sacar la validación del pasaporte COVID? Sí, cada uno tiene en sus web oficiales de sanidad cada uno tiene el proceso donde uno adjunta las vacunas porque bueno obviamente si estás vacunado acá se absorben toda la información de tu seguridad social y es automático pero cuando es de afuera vos escaneás todos los documentos y ellos hacen como una verificación y aprobación y con esto te terminan dando el certificado COVID digital de la Unión Europea pero claro está emitido por cada país por sus propias jueces de sanidad está bien un dato para los que no saben que es muy útil para los argentinos que estamos vacunados en la aplicación Mi Argentina ahí con su documento una vez que se registran les va a aparecer en las vacunas un código QR que cuando se escanea si el código QR sale la información en español y en inglés les digo porque quizás algunos países piden que esté en inglés bueno ahí ya en el QR de la aplicación Mi Argentina ya lo tienen traducido en inglés oficial por el gobierno así que ténganlo en cuenta que bueno eso sirve también ¿no? Pero como dice Loli hay que ver bien cada país cómo hace para validar las vacunas digamos que uno tiene ingresar a la web oficial de cada país para hacer el proceso del pasaporte de este COVID verde para entrar a Francia requisito el test o solo para lugares cerrados las dos cosas para entrar al país o sea claro para entrar al país depende qué documentación tenés si estás vacunado o no se necesita test o no si tenés las vacunas aprobadas por ellos no hace falta test pero si no sí y después lo mismo para entrar a los lugares si tenés vacunas no y si no tenés vacunas te van a pedir el test bien si tengo sinofarm completa ¿no necesito más que la declaración para entrar a España? no igual si vuelan estos días por las dudas yo le diría que lleve un antígeno pero ah no igual no no teniendo vacunas claro no 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 el cuervo nada más claro claro si no solo el QR aclaremos que hace algunos días podían entrar los argentinos vacunados con vacunas aprobadas y no necesitan empezar ahora directamente no necesitan vacunación para entrar desde Argentina pero bueno si tienen algunas vacunas aprobadas es un plus obviamente que está bueno también que sobre y no que falte a ver después la verdad es como que ahora ya no importa si estás o no vacunado porque está dentro de los seguros claro acá pregunta Romín ¿en qué país me puedo vacunar con las vacunas aprobadas más fácil España o Francia? ¿cómo es el tema de España? ¿está vacunando solo a locales? no depende de la comunidad por ejemplo Madrid vacuna sin cita en tres lugares diferentes a extranjeros digamos o a turistas o a gente que ya está recibiendo pero todavía no está dado de alta en la seguridad social depende de los centros esto también yo lo tengo en una de destacadas que pone vacuna Madrid depende del centro te dan la dosis en alguna solo vacunan segunda dosis de por ejemplo en otras te dan todas las vacunas y se puede hacer libremente pero depende de cada comunidad entonces si hay algo que hay acá es las webs súper completas y con toda toda la información entonces es cuestión de poner en Google o buscar la web de sanidad de cada comunidad no sé comunidad de Valencia Valenciana de Andalucía y todas te ponen la información y en el caso de que vacunen se dicen dónde y si es con cita sin es con cita todos pero Madrid por lo menos está vacunando libremente y Francia por lo que sé también porque por lo que contó Vir varias veces estaba vacunando turistas bien y hoy se ponen si no están los centros de vacunación en Madrid no sé dónde se pueden fijar son en la bueno en la web de sanidad de Madrid o si no en una destacada mía que pone vacunación Madrid ahí está el link a los tres lugares donde donde hay vacunación libre bien desde el 8 al 11 puedo entrar a Estados Unidos con vacuna AstraZeneca de Buenos Aires sí correcto Fede además PCR o antígenos necesitás además de la vacunación para entrar a Estados Unidos después para USA el control de la vacuna la hacen antes de embarcar y al llegar a USA correcto no sé si al llegar te lo controlan pero sí el gobierno dijo que es responsabilidad de las líneas aéreas controlar que los pasajeros tengan la documentación correcta para embarcar es más conociéndolo seguramente deben tener que mandar algo como el lápiz que manda Estados Unidos deben tener que mandar esa validación o algo sí mucha gente dice llegué a España y no me pidieron nada pero claro se sabe que en el punto de embarque se solicitó y cuando vos llenas el formulario de Sanadea que es el que te da después el QR ahí también vos estabas presentando que era lo que tenías y que no entonces se supone que si llegaste hasta Barajas y tenés el QR en mano es porque todo ese control previamente se hizo y lo que sí a muchos les toca es un control aleatorio de antígenos a la llegada a Barajas no tiene ningún gozo para el pasajero y lo hacen en ciertos vuelos empiezan a separar a todos los pasajeros de hecho algunos si llegan a perder la conexión los reubican pero es un control aleatorio que hace sanidad acá a X cantidad de gente por vuelo y gratuito y demás y te hacen el PCR y se espera que te dé negativo y podés avanzar mira bueno me preguntaban que con la Sinopharm entro como no vacunada claro no la prueba Francia en la Sinopharm pero podés entrar igual tenés que hacerte PCR o antígenos para ir a los lugares cerrados después bueno a ver dos últimas preguntas y Loli te dejamos nos quedamos con cara hablando de lo último que nos nos queda con una dosis de Pfizer se puede uno mover por el espacio Schengen o solo pauta completa depende de dónde la mayoría en realidad piden la vacunación completa claro pero si no PCR claro después depende a dónde quieran ir entre qué país y qué país pero le va a correr la restricción si pasa por controles terrestres y demás de lo que pide a cada país está bien a ver ¿cómo está el tema de entrar a la Argentina con chicos no vacunados? el ingreso para esperen que acá lo tenía estoy buscando ¿vos te acordás en los menores cuántos a ver esperen que estoy buscando tienen que ah mayores de 6 años deben presentar un PCR o sea hasta menores de 18 años tienen que presentar el PCR y los menores de 6 años están exentos eso y bueno a ver la última hay un montón de preguntas acá Loli no sé si querés mirar alguna que vos también creo que las podés ver si querés levantar alguna vos así se puede elegir la vacuna en España y en estos tres lugares que digo yo sí acá están preguntando si la tercera dosis para turistas de Madrid o Francia ya las están poniendo tercera dosis de una misma vacuna no porque todavía no la tenemos nosotros si lo que pasa es que hay gente que capaz que viene con doble de no sé Sputnik y llegan acá y se dan la Pfizer o la Johnson eso sí se dan aunque vos tengas otras dos pero no tercera dosis de por ejemplo Pfizer no porque nosotros tampoco todavía no la tenemos claro está bien perfecto hay gente que se dan a tercer acá por por tener una de las aprobadas por la Unión claro no se hace más cuarentena en España no 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 hace rato que no cuarentena acá está bien bueno no lo único que aclarar que preguntan mucho por el tema de pasaje de vuelta por esto por el otro eso sigue todo igual porque en realidad el que viene por turismo en condición de turista ya sea vacunado no vacunado aunque sea con pasaporte comunitario el que viene en calidad de turista tiene que tener siempre pasaje de ida y vuelta y seguro médico con cobertura COVID porque viene a vacacionar y se vuelve eso sigue todo igual y el que viene a recibir por ejemplo sigue teniendo que venir con el acta de matrimonio apostillada con con la partida de nacimiento apostillada o sea toda esa documentación que es necesaria pero para tramitar acá la residencia no porque hoy sea necesaria para volar y en ese caso no es necesario que tengan pasaje de vuelta o seguro cobertura médica con cobertura COVID porque vienen a recibir eso sigue todo exactamente igual el que viene como turista viene con las condiciones de un turista y el que viene a recibir como residente perfecto bueno Loli te dejo ahí la última por vida terrestre en Europa entre países de la Unión te piden algo depende de los controles por ejemplo el más común acá de cruzar es por el norte de Cataluña que se cruza Francia y suele haber tanto movimiento que la realidad es que mucho control hacia España no hay capaz se paran más de España hacia Francia pero es aleatorio el tema es que si te frenan tenés que tener lo que te piden es un poco más al azar que en un embarque aéreo que se controla cada pasajero que vuela en los controles terrestres hay gente que cruzó a Portugal ahora el fin de semana largo y no le pidieron nada de nada pero es un poco si está muy congestionado capaz abre ni pase claro el tema es ese como yo siempre digo es un poco arriesgarte a que te frenen y que tengas lo que tenés que tener está bien bueno genial bueno nos quedamos con Caro diciendo lo último y gracias Loli te liberamos que no voy a dormir descansa bueno un beso salud Loli en Madrid con toda la data de Madrid y Europa en su blog y en su cuenta que hay información muy útil besos Loli un beso chau unas noches chau chau bueno Caro y con respecto a la seguro asistencia de viajero que no puede faltar hoy en día y de hecho es obligatorio en muchos de los países hoy exacto que podemos decir lo primero que quiero comentar que es algo muy muy importante y también es una novedad vieron la declaración jurada que tenemos que completar los argentinos para cuando salen pero esa declaración jurada que completamos que firmamos todo como para salir del país ahora recomienda que para salir del país tienes que tener un seguro de viaje que cubra COVID por más que nada por todo esto que pasó de los varados como es lo que pasa con el seguro de viaje siempre lo aclaro y lo voy a seguir aclarando es que los estados tienen que no hacerse cargo si a vos te pasa algo entonces necesitan confirmar de que vos si te agarra COVID o tenés algún inconveniente tenés el respaldo que te va a cubrir en caso de que te pase algo porque obviamente todo lo que es la cobertura médica accidentes y todo atenderse en el exterior es muy caro entonces como es muy caro después pasan esas notas que tenés que pagar 100 mil dólares y la persona no tiene 100 mil dólares y bueno esas situaciones entonces los estados con todo esto del COVID más o sea que ya hay varios como el espacio Schengen varios ya exigían en la cobertura con esto del COVID más países lo exigen ahora son 60 países que exigen la cobertura y como les digo ahora Argentina exige y como lo pueden ver en la declaración jurada nosotros lo estamos compartiendo cuando lo completan que para salir del país tenés que tener un seguro de viaje que cubra COVID ya sea a donde sea que vaya no importa el destino así que eso es algo como una novedad también que me parece muy importante aclarar y después bueno como aclaramos siempre nuestras coberturas cumplen con los requisitos migratorios de todos los países obviamente varía el monto de cobertura que eso va a variar dependiendo donde vas en las personas que las coberturas bueno los costos son más caros o más económicos así que bueno cualquier cosa nos pueden escribir ya lo saben nos piden cotización o pueden cotizar por la web pero bueno más que nada quería hablar de eso de los requisitos migratorios y mucha gente nos siga preguntando sobre el PCR PCR está en cobertura si uno tiene los síntomas y la atiende un médico y el médico autoriza que se haga el test PCR para ver si es COVID o no para ver qué tratamiento tienen que seguir pero no como requisito migratorio para ingresar a un país eso no está en cobertura como ya hablamos recién con Loli en Europa tiene un costo en Estados Unidos se puede hacer gratis la central sí les puede indicar dónde se lo pueden hacer dependiendo de dónde están pero bueno como requisito migratorio no está en cobertura así que bueno cualquier cosa acá estamos nos consultan así que bueno eso eso quería hablar de la cobertura y principalmente eso de la declaración jurada argentina y después si te parece como resumen nombro todos los países a los que se puede viajar hoy teniendo en cuenta como siempre que todos estos países que se puede viajar cada uno tiene su requisito para ingresar dónde ven los requisitos que cambian constantemente como acabamos de ver en el vivo del mes pasado España era una cosa y hoy fue otra entonces cambian todo el tiempo vayan al mapa de fronteras y ahí van revisando país por país lo que necesitan y siempre tienen que tener en cuenta para salir del país qué necesitan si tienen un tránsito o sea una escala qué se necesita en esa escala para poder pasar por el tránsito y obviamente los requisitos del destino final no solo para ingresar sino qué requisitos está el país en vigencia por ejemplo como hablábamos de Francia que se necesita para entrar en los espacios cerrados la vacuna y demás entonces esos son los requisitos que tienen que tener en cuenta para chequear en el mapa de fronteras qué países tienen que seleccionar para ver qué se necesita en cada uno de esos países y ahora como para cerrar hago la lista de estos países y si querés ahí cerramos bueno bueno Argentina Brasil por aire Chile Uruguay Estados Unidos México Costa Rica Paraguay Panamá Perú Colombia Bolivia Ecuador Guatemala El Salvador Croacia Turquía Egipto España Francia Suiza Alemania Países Bajos Grecia Portugal Israel Austria Y Holanda Perfecto cada uno con sus requisitos pertinentes chequeen en el mapa de fronteras de ASIS 365 cuáles son los requisitos que piden pero en esos lugares podemos ingresar con alguna de las opciones que PCR antígenos vacunación o algunos como España directamente no piden nada de eso Exactamente Así que bueno ahí como resumen no sé Flor si querés comentar algo más así que bueno eso Bueno genial bueno está bien gracias a los que se unieron al vivo como siempre este vivo va a quedar guardado a pesar de que estuvo medio accidentado ahí y que me quedó guardado así que ya lo subo a la parte anterior así que bueno gracias Caro por estar ahí en México te mando un beso grande y gracias a todos los que están ahí conectados les recomiendo bueno seguir ver el mapa de fronteras ASIS 365 que está en la bio el link Caro de ASIS 365 Exactamente está en la bio y también en historia siempre compartimos los destinos a los que se puede viajar ahí está como pueden ver el link para todos los requisitos así que síganos gracias Flor como siempre por tu tiempo y tu sabiduría y todo y gracias a todos y todas por participar y estar acá escuchando así que bueno gracias Bueno gracias también los invito a ver mis historias destacadas en Info Viajes que ahí se placas con todos los países que va pidiendo a medida que va cambiando o informando así que estén atentos y bueno el próximo mes haremos otro vivo como todos los meses contando las novedades que espero que sean mejores aún todo el día Sí, sí, sí cada vez va sumando y otra cosa importante de este mes es Uruguay que abrió Uruguay con la vacunación con sus requisitos pero bueno es alguna novedad de noviembre también Sí, digamos que los países limitrofes también lo tengo en mis destacadas o pueden verlo en el mapa de fronteras Uruguay abrió con vacunación PCR Chile también pero hay que prellenar una declaración que tarda como 15 días así que ojo con eso para ser que leer bien cada país pero tenemos una perspectiva un panorama mucho más amplio que teníamos los meses atrás y aparte como se eliminó el pujo de los vuelos que tenía como que teníamos como restricción las aerolíneas aumentaron considerablemente la frecuencia de vuelos a Argentina ya en noviembre hay muchos más vuelos en diciembre también pero creo que la diferencia se va a ver en enero así que chequen porque hay muchas más opciones para volar los vuelos están súper llenos de todos modos pero por lo menos tenemos opciones los pueblos los pueblos los diarios así que es una gran noticia exacto gracias gracias Flor gracias a todos y todas y bueno después subimos este video en YouTube dale abrazo gracias gracias a todos gracias adiós gracias gracias gracias